Pasar de los mios, mis amores y mi... María, yo te vi bailando, bailando con la puerta abierta María, yo te vi bailando, bailando con la puerta abierta Pero María, querida la gente, querida, si te ve bailando, querida Querida la gente, querida, si te ve bailando, querida Vamos a ver, compadre, vamos a ver, quién le pone el gato al cascador Zumba, 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 toca la guitarra que yo cantaré Zumba, 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 toca la guitarra que yo cantaré Zumba, 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 toca la guitarra que yo cantaré Zumba, 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 toca la guitarra que yo cantaré María, qué bonita eres, yo no me canso de mirarte Yo no sé si tú me quieres, por eso no me atrevo a hablarte María, mueve la cintura María, María, cuando estoy tocando, María, cuando estás bailando Pero mariquilla ¿Quién irá la gente? ¿Quién irá? Si te ve bailando, ¿Quién irá? ¿Quién irá la gente? ¿Quién irá? Si te ve bailando, ¿Quién irá? Vamos a ver, compadre, vamos a ver Quien te pone de gato las cabezas Zumba, zumba, zumba Tocale guitarra y yo cantaré Zumba, zumba, zumba Yo voy a guitarra y yo cantaré Zumba, zumba, zumba Yo voy a guitarra y yo cantaré Zumba, zumba, zumba Yo voy a guitarra y yo cantaré Oye El ritmo Y el sabor El ritmo Cancela Bueno, va Sale, compadre Lupa, Pablo, Arbonio Hasta allá También para El ritmo de jambapá Buenas Cumbia Saludos al tejado Y la fuerza de los simboles Con Saludos al tejado Benji El chale Benji Saludos al tejado Cumbia, cumbia, cumbia Pura candela Pura candela Y la fuerza de los simboles Y la fuerza de los simboles Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba, zumba Deja, cumbia, cumbia Taca, cumbia, cumbia ¡Cumbia! ¡Saludos, Nati!